Olivera va a estar devolviendo la pelota para Uruguay en el carril de la tribuna olímpica, va a poner en juego la pelota ahí va a sacar Olivera, va a devolver un Cuesta Arriba tremendo en este primer tiempo para Uruguay, devolverá el balón igual Brasil no terminó de patear al arco, la pelota la va a sacar Olivera Uruguay tampoco, la pelota la lleva Olivera, Olivera pone por bajo viene para Pelitri, está corriendo Maxi Araujo corrido Maxi Araujo, colocó para Darwin, está ¡Gol! 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 ¡Amarga de subido! ¡Gol! Uruguayo Darwin, Darwin Núñez, Darwin Núñez después de la jugada de Maxi Araujo voló por el sector de la zurda Maxi corrió, levantó el centro, la puso para Darwin la sabullida fue brutal, espectacular, sensacional, me faltan calificativos para Darwin golazo, golazo uruguayo, alivio, sufrimiento durante el primer tiempo, alivio al final y pasión hecha gol, explota el centenario, revienta el estadio Darwin Núñez y en qué momento llega el gol de Uruguay, cuando el partido estaba con muchas dificultades, cuando Uruguay no lograba patear al arco entre los zurdos Olivera para Araujo, una gran corrida, bien de puntero izquierdo y la visión para aguantar a Marquiños y para meterle la pelota a Darwin, ¡Golazo de Uruguay! Darwin Núñez, el hombre que tenía hoy la responsabilidad de poner la pelota en el arco de Brasil y vaya si lo consiguió, intentó, corrió, buscó, presionó, pero no le quedaba una y la única que le quedó es la que termina adentro notable, la banda izquierda de Uruguay era por ahí, era en el uno contra uno que Maxi Araujo podía venir, todo a velocidad por izquierda buen cabezazo de Darwin ¡Golazo de Cololo! Siempre para adelante Venezuela 3, Chile 0, Paraguay 1, Bolivia 0, Ecuador 0, Colombia 0 acá viene el lateral, va a ir para Darwin Darwin trata de dominarla sobre el fondo ¡Gol! 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 Uruguayo a Nicolás de la Cruz Nicolás de la Cruz Un justo premio para todo lo que hizo, Nico para todo lo que entregó en la cancha para la manera en que jugó, que corrió que se multiplicó en la función atacante y defensiva Uruguay consigue el 2 a 0 cuando van 31 minutos con 40 del segundo tiempo la definición de Nicolás de la Cruz para el gol celeste explota otra vez el estadio pesa el escudo de la Cruz Uruguay se pone 2 a 0 Uruguay está quebrando el beneficio lo logra hacer Nicolás de la Cruz la pelota atacada por Bruno Méndez la aguantó Darwin desde el piso Darwin la puso para Nico y adentro es un golazo de Uruguay la lucha de Darwin Núñez entre los 2 defensores de Brasil en el piso como pudo tuvo la capacidad y la visión de observar donde estaba de la Cruz le colocó la pelota de volea Nico de la Cruz golazo de la celeste debe ser histórico el partido este no solamente por el resultado sino por la forma Uruguay hace 2 goles de lateral en la primera parte de Oliveira y este de Bruno Méndez notable el esfuerzo de Darwin Núñez y toda la técnica de Nico de la Cruz para ponerle el borde interno a la bocha arco vacío balón adentro y Uruguay rompe una mala racha golazo de Cololó por 8.90 se queda con la pelota segundo final balón para Casemiro Uruguay 2 Brasil 0 allá recibió el balón en el costado de la zurda el cuadro brasileño corre a llevarla a la ofensiva el futbolista Mateus Cuña va llevándola a Brasil la dejan atrás la ponen en dirección de la zurda está para llevarla Guillerme Arana la cambia sobre el otro lado para Veiga ahí mueve Brasil la pelota cuando ya no hay más tiempo para nada señora, señores señora, señores tiene la pelota sobre el área la saca Uruguay la va a tomar Tíkeres Cuaco la revienta la tira fuerte y arriba esto se acaba va a ganar Uruguay va a triunfar Uruguay se terminó la bufa adiós a las brujas basta, 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 basta hasta acá llegamos terminó el partido pero Uruguay Uruguay le ha ganado a Brasil Uruguay ha sido un lindo grito para la garganta para la afonía para irse del estadio con una sonrisa gigantesca Uruguay ha sido el ganador del partido exhibió su personalidad no hubo lujos no hubo dominio sobre el rival hubo momentos donde la pasó mal pero finalmente Uruguay encontró la victoria con Darwin en el primer tiempo con De La Cruz en el segundo tiempo el equipo de Marcelo Vielsa que se abraza y forma una ronda para saltar cantar y disfrutar se quedó con el triunfo en la eliminatoria patea la eliminatoria Uruguay se sacude América Uruguay le gana Brasil 2 a 0 enorme victoria de Uruguay aquí en el estadio Centenario para la alegría de toda esta gente que ha llegado en un gran número de toda la gente uruguaya en todo el territorio nacional y en cualquier parte del mundo ¿por qué? porque es un triunfo frente a un buen equipo una buena selección de las mejores del mundo no me vengan ahora con que está no es de las mejores no, no Brasil siempre es muy buena selección y Uruguay supo resolver un problema que tenía en el primer tiempo cuando el partido no se jugaba como Uruguay quería a partir del gol el primero de Darwin Núñez irse al descanso ganando por 1 a 0 el segundo tiempo ya fue diferente Uruguay se posesionó unos metros más adelante no lo dejó jugar cómodo a Brasil lo más importante no lo dejó reaccionar y después a los 30 minutos tras aquella gran jugada de Darwin Núñez el gol de De La Cruz para facturar para cerrar un enorme triunfo de La Celeste que gana con absoluta autoridad frente a Brasil sublime segundo tiempo de Uruguay después de haber sacado la ventaja de un gol en la primera parte y salir con esa tranquilidad en el complemento la cristalizó de manera extraordinaria con una solidez típica de Uruguay y con una solidaridad típica de Uruguayo la figura fue el equipo pero cuando uno va a las distinciones individuales tiene que colocar en un podio a Nico De La Cruz a Darwin Núñez y al pibe Maxi Araujo un jugador al que descubrió absolutamente Bielsa en esta selección de Uruguay que venía jugando bien en México pero que no había sido visualizado por entrenadores anteriores claro adquirió su madurez una madurez que hoy lo puso como la figura del primer tiempo y como una de las tres figuras de Uruguay en el complemento el equipo se abraza con la tribuna dentro del campo Uruguay pega firme pega fuerte en la eliminatoria